¿Qué te iba a decir, Carlos? Danos tres consejillos, ¿vale? Además me han preguntado mucho estos días. Justo tengo un amigo que está montando una empresa y me ha hecho muchas preguntas. Danos tres consejillos, si tuvieras que montar a una empresa, ¿qué harías o qué no harías o qué consejos nos das? ¿Tres consejos? Bueno, podrían salir muchos, pero uno de ellos es, bueno, que además lo hemos hablado muchas veces, yo creo que lo he dado ya alguna vez, es el tema de utilizar la metodología Lean Startup. Es decir, empezar poco a poco y equivocarte rápido y barato porque yo creo que una de las cosas que más estrés generan, aparte de la gestión de los recursos humanos, es el tema de ir apretado económicamente y no saber si llegas. Entonces, Lean Startup, valida rápido y por ahí y ese sería uno de los consejos. Gárate a fuego la metodología Lean. ¿Estás de acuerdo en ese? Totalmente. O sea, si no quieres arruinarte pronto, tienes que trabajar con metodología Lean totalmente. Luego otro que es muy teórico, pero al final es verdad, es el tema de poner foco. Es decir, no dispersarse demasiado, sino crear una estrategia de poner foco. Yo he sido el hombre más disperso del mundo con 18.000 proyectos y ya voy a poner aquí un poquito de ego. Como decimos, yo creo que hay muchos de ellos que podrían haber salido adelante, seguro, por separado, pero claro, el tiempo es limitado y la energía también. Entonces, al final tienes que saber cuál es tu proyecto, cuál es tu globo, el que vaya más también con tus valores humanos y elegir uno o dos. O 16 si eres NewSan, pero si no eres NewSan, quédate solo con uno o dos proyectos. ¿Eh, Pablo? Te has puesto a leer comentarios que 16. Entonces, poner estrategia y ponerlo. Esta mañana he tenido esa misma conversación y siempre digo lo mismo. Si tú tienes dentro de una empresa cuatro familias, por ejemplo, de productos o servicios o lo que sea, y cada una tú tienes un euro y tienes solo un euro. Y me da igual que sea un euro, una hora de tiempo o lo que sea. Y un servicio o una familia te da 1,2, otro 1,1, otro 1 y otro con 0,9, mete el euro donde da 1,2. Todos los euros, ¿no? Quieres decir. O sea, los cuatro euros. Si tú tienes un euro, mételo ahí. Si tienes 10 euros, mételos ahí. O sea, no te disperses. No digas, bueno, voy a meter ahí y igual me topa probar uno en la otra. No, no, no. Sí, sí, es que esta conversación la hemos tenido y en vez de tener solo un euro, que está claro, si tú tienes un euro, mételo en lo que más funcione. Pero en este caso tienes cuatro familias de productos o de proyectos y tienes cuatro euros. Pues en vez de meter uno a cada uno o dos, uno y uno, es decir, oye, pues mete los cuatro al que funcione. Por lo menos el mayor porcentaje. Y otro relacionado es el tema del tercer consejo sería no escuches los cantos de sirena o no te disperses con el tema de los cantos de sirena. Ese te encanta. Ese te encanta, ¿eh? Te aladra muchísimas veces. Y es verdad, yo soy una persona, soy muy soñador y me gusta. Con los pies en la tierra, ¿eh? La verdad, porque el emprendimiento te pone en tu sitio rápido. Pero sí que es verdad que a veces te ilusionas con un proyecto, una oportunidad, un tal, y dices, guau. Entonces, yo siempre te lo cuento a ti y entonces cuando dices, nada, además es que digo, ¿qué me diría Newshan con esto? Nada. Nada. El problema es que muchas veces me dices que no para ponerme en mi sitio, luego recoges el guante y dices, hostia. Entonces, luego tú vuelves con un por cien de ese proyecto. Y digo, madre mía, este, tío, que me da miedo. Los que trabajéis o conozcáis a Newshan de cerca ya sabéis de lo que hablo. Porque yo tampoco puedo renunciar a mi forma de ser. Intento pararte, intento pararte, pero luego yo también tengo mis momenticos de chispazos. Entonces, uf, uf, hay que medir, ¿eh? Muchas veces porque es verdad que como es, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Sí, además como cuando empiezas a desarrollar los proyectos, al principio en línea startup, vale, perfecto. Pero cuando empiezas a meterte en tinglados más grandes, la hostia puede ser también más grande. Entonces, la emoción también lo es porque te ves más seguro, te ves con más recursos y dices, ahora voy a ir más rápido y voy a ir a lo directo. Pero dices, ostras, cuidado, que igual no es necesario, que igual es ego, como hablábamos en su momento. Mira, dice Pablo, aquí, Pablo Franco, ¿alguna pastillita para la dispersión y tal? Pues yo no te la doy porque soy más disperso aquí al colega. Te puede enseñar, Carlos, te puede enseñar a ser más disperso todavía. Ah, sí, pastillita para dispersión o para no ser disperso, hay que aclarar, ¿eh? ¿Es potenciar o no es potenciar? Bueno, pues, Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Se acaba de conectar. Y eso, pues, joda, pues tres consejazos, ¿eh, tío? Para emprender, ¿eh? Bueno, así a bote pronto y... Sí, sí, para no, para no. Para no, para no. ¡Gracias!